Ella es mamá oso. Mamá oso está cocinando avena. Mamá oso está en la cocina y está cocinando avena. La comida está muy caliente. La comida está muy caliente. La comida está muy caliente. Y los osos no pueden comer. La comida está muy caliente. Y los osos no pueden comer. Esta es la familia oso. Esta es la familia oso. Ellos salen a caminar. La familia oso sale a caminar. La comida está muy caliente. Y ellos no pueden comer. Ellos salen a caminar porque la comida está muy caliente. Y ellos no pueden comer. La familia oso es de Rusia. Ellos son de Rusia. Papá oso es alto. Mamá oso es mediana. Papá oso es alto. Bebé oso es bajo. Mamá oso es mediana. Mamá oso es mediana. Mamá oso es mediana. Mamá oso es mediana. Ella es Ricitos, ella es Ricitos de Oro. Su nombre es Ricitos, Ricitos de Oro. Ricitos de Oro es una niña. Ricitos de Oro es una niña. Ricitos de Oro tiene el pelo rubio. Ricitos de Oro tiene el pelo rubio. Ricitos de Oro tiene los ojos oscuros. Los ojos oscuros. Ricitos de Oro tiene la nariz grande. Ricitos de Oro tiene un suéter de color morado. Ricitos de Oro es bajo. Ricitos de Oro está caminando. Ricitos de Oro está caminando en el bosque. Ricitos de Oro ve una casa. Ella ve una casa. Esta casa es de la familia oso. Esta casa es de la familia oso. La casa es pequeña. La casa es pequeña y tiene una puerta. La casa tiene una puerta. La casa tiene dos ventanas. La casa tiene una chimenea. La casa tiene una chimenea. Y la casa tiene flores. Esta es la casa de la familia oso. La casa es pequeña. La casa es de color marrón. Ella abre. Ella abre. Abre la puerta. Ella abre la puerta. Ricitos de Oro entra en la casa. Ella entra en la casa. En el comedor. En el comedor. Ella ve una mesa. Ella ve una mesa. Ella ve tres sillas. Una silla. Dos sillas. Tres sillas. Tres sillas. Una puerta. Una ventana. Unas flores. y una chimenea. Una silla es grande y roja. Una silla es mediana y azul. Una silla es pequeña y verde. En la mesa, ella ve tres platos con avena. Ella ve tres platos con avena. Un plato, dos platos, tres platos. Ella ve una mesa. Ella ve tres sillas. Ella ve tres platos. Ella ve tres vasos con agua. Ella ve tres vasos con agua. Ella ve tres cucharas. Una cuchara, dos cucharas, tres cucharas. Ella ve tres cucharas. En el primer plato, el primer plato es de papauso y está muy caliente. El primer plato es de mamá oso y está muy, muy frío. El segundo plato es de mamá oso y está muy frío. El tercer plato es del bebé oso y está tibio. Tibio es caliente. Frío, tibio y está tibio. Frío, tibio y está tibio. Vicitos de oro, bosteza. Porque quiere dormir. Vicitos de oro, bosteza porque quiere dormir. En la habitación, ella ve tres camas. Una cama, dos camas, tres camas. Ella ve tres camas. Ella ve una lámpara. La lámpara está entre la cama de papá oso y la cama de mamá oso. Ella ve unas flores. Las flores están entre la cama de mamá oso y la cama del bebé oso. Ella ve una ventana. La ventana está al lado de la cama del bebé oso. La primera cama es de papá oso y es grande y dura. La segunda cama es de mamá oso y es mediana y es blanda. La tercera cama es de bebé oso y es pequeña y cómoda. Pequeña y cómoda. Los osos regresan. Los osos regresan a la casa. Los osos regresan a la casa. En la mesa, el bebé oso dice, El papá oso dice, Hay una niña en la cama de bebé oso. Hay una niña en la cama de bebé oso. Bebé oso dice, La niña está durmiendo en mi cama. La niña está durmiendo en mi cama. Ricitos de ol despierta. Ella pide perdón a los osos por entrar a la casa. Ella pide perdón a los osos por entrar a la casa. Y Ricitos, y Ricitos de Oro dice, Adiós, mamá oso. Mamá oso está cocinando avena. La comida está muy caliente. La comida está muy caliente y los osos no pueden comer. Esta es la familia oso. Ellos salen a caminar porque la comida está muy caliente y ellos no pueden comer. La familia oso es de Rusia. Papá oso es alto. Mamá oso es mediana. Y bebé oso es bajo. Oso es doctor. Mamá oso es maestra. Y bebé oso es estudiante. Ella es Ricitos de Oro. Ella es una niña. Ricitos de Oro es rubia. Ella tiene el pelo rizado. Ella tiene ojos oscuros. Y ella tiene la nariz grande. Ricitos de Oro es baja. Ricitos de Oro está caminando en el bosque. Ella ve una casa. Esta casa es de la familia oso. La casa es pequeña. La casa tiene una puerta, dos ventanas, una simenea y flores. Ella abre la puerta. Ricitos de Oro entra a la casa. En el comedor, ella ve una mesa y tres sillas. Ella ve una puerta, una ventana y una simenea. Una silla es grande. Una silla es mediana y una silla es pequeña. En la mesa, ella ve tres platos con avena. Tres platos con avena. Ella ve tres vasos con agua. Y ella ve tres cucharas. El primer plato es de papá oso y está muy caliente. El segundo plato es de mamá oso y está muy, muy frío. Y el tercer plato es de bebé oso y está tibio. Ricitos de Oro comen la avena del bebé oso. Ricitos de Oro bosteza. Porque quiere dormir. En la habitación, ella ve tres camas. Ella ve una lámpara. La lámpara está entre la cama de papá oso y de mamá oso. Ella ve unas flores. Las flores están entre la cama de mamá oso y la cama del bebé oso. Y ella ve una ventana. La ventana está al lado de la cama del bebé oso. La primera cama es grande y dura. La segunda cama es mediana y blanda. La tercera cama es del bebé oso y es pequeña y cómoda. Los osos regresan y van a la casa. Ellos ven la puerta abierta. Ellos ven la puerta abierta. En la mesa, el bebé oso dice, no tengo avena. Y el papá oso dice, hay una niña en la cama en la cama de bebé oso. Bebé oso dice, la niña está durmiendo en mi cama. Ricitos de oro despierta. Ella pide perdón a los osos por entrar en la casa y Ricitos de oro dice, adiós. ¿Quién es ella? ¿Ella es Ricitos de oro? No. Ella no es Ricitos de oro. Ella es mamá oso. ¿Qué está haciendo mamá oso? ¿Qué está haciendo mamá oso? ¿Mamá oso está bailando? No. Mamá oso no está bailando. Mamá oso está cocinando. Ella está cocinando avena. ¿Cómo está la comida? La comida está caliente. La comida está caliente. ¿Quién es? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son la familia oso. Ellos son la familia oso. ¿Cuál es la profesión de papá oso? Papá oso es profesora? No. Papá oso es doctor. ¿Y cuál es la profesión de mamá oso? mamá oso es una maestra. ¿Quién es ella? Lucia es Ricitos de oro. ¿Y cómo es Ricitos de oro? Ricitos de oro es rubia. Ricitos de oro tiene los ojos claros? No. Ricitos de oro no tiene los ojos claros. Ricitos de oro tiene los ojos oscuros. ¿Qué está haciendo Ricitos de oro? ¿Ella está comiendo? no. No. Ella no está comiendo. Ella está caminando. Ricitos Ricitos de oro no ve a un carro. Ricitos Ricitos de oro ve una casa. si estos y si este video te ayudó a mejorar un poco tu español y a practicarlo entonces te invito a que te suscribas para que no te pierdas mis próximos videos porque hablaré de gramática y también utilizaré el input comprensible. Adiós Spanish speakers.